Te apuesto a que no sabías que la Brujita Verón fue acusado por venderse en el Mundial del 2002 frente a Inglaterra. En aquella ocasión, los británicos vencieron 1 por 0 a la Albi Celeste, a pesar del equipazo que tenían en ese momento. Sin embargo, fue Verón quien se llevó todas las miradas. ¿Crees que se vendió? Y dicho esto...